Cristo Jesús Regresará Y todos los santos Iremos por él Más las luchas y las pruebas Terminarán Ya no habrá más nada Porque el Señor Nos lleva a vivir con él Con la eternidad Hermanos de Cristo Y todos los santos Debemos volar De día y de noche Y sin desmayar Más las luchas y las pruebas Terminarán Ya no habrá más nada Ya no habrá más nada Más las luchas y las pruebas Terminarán Ya no habrá más nada Más las luchas y las pruebas Terminarán Porque el Señor Nos lleva a dar A vivir con él En la eternidad Más las luchas y las pruebas Y que no habrá más nada Más las luchas y las pruebas y las pruebas terminarán ya no habrá más lágrimas porque el Señor nos llenará a finir con él porque te cuido